A nosotros nos tenemos que dar un mes de gacha si nos pones a eso. No tenemos que hacerle un poco de gacha. Pensé que nos estaba partiendo. No lo tenemos. Ya sí, nos quedamos para la mesa. Si te haya recurrida, no se nos quedan agonizando. Si nos estaba partiendo. Pero me dieron un poco de gacha sonido. No, no, no. Estamos no te vas a morir, te amo.